Hola, ¿qué tal amigos de San Juan TV y María Visión? Como siempre, es un gusto compartir este espacio con ustedes. En este año que termina, estoy feliz y agradecida con Dios por darme la oportunidad de estar un año más con ustedes. Vamos a hacer un pequeño recuento de los valores que hicimos. Empezando por el encuentro. No sé si hicimos el ejercicio de encontrarnos con las personas mirada a mirada, sonrisa a sonrisa, el valor de la cordialidad, ser cordiales empezando con aquellos que tenemos cerca, el valor de la constricción, de la mortificación de los sentidos para llegar a la pureza, el valor de la cooperación, el valor de la competitividad, que tenemos que ser competitivos empezando con nosotros mismos, el valor de la previsión, hay que ser previsores y buscar el bien común, el valor de la justicia, del orden, de la obediencia. Aún cuando seamos adultos, tenemos muchas razones para obedecer a aquel que nos creó. Y en este mes, el valor del espíritu del desprendimiento. En este mes, en que festejamos la fiesta, tal vez no la más grande como católicos, pero sí la más celebrada, la Navidad, y no nada más como católicos, todos los celebramos. En este mes de diciembre, se nos invita, a través de las campañas de marketing, a comprar para compartir. Bueno, pues vamos a tomar esto para ver el espíritu del desprendimiento. Vamos a ver un pequeño cuentito, una pequeña historia que yo conocí cuando era adolescente, y se me quedó grabada en mi corazón. Era un monje que caminaba con un señor en una vereda, un hombre, y de repente el monje vio algo brillar en el piso, vio que era una piedra muy bonita, se puso a desenterrarla. ¿Cuál fue su sorpresa? Era una gema preciosa, una piedra enorme. Como todo lo que Dios hace, lo hace bello, al hombre, al monje le gustó, y la iba a guardar en su moralito, cuando el señor que iba con él le dice, ¿Pero tú para qué quieres eso? Tú no la necesitas, mejor dámela a mí, yo le puedo sacar más provecho que tú. Y el monje se la da. A las semanas, llega el hombre con el monje y le dice, por favor, he venido a que me des algo. Y le dice el monje, tú sabes que no tengo nada de valor. Le dice, pero he venido a que me des aquello que te hizo entregarme aquella piedra. Eso es el espíritu del desprendimiento. Aprendernos a despegar de todo lo que nos hace apegarnos aquí en la tierra. Empezando por las cosas materiales, para después irnos despegando, desprendiendo de aquellos sentimientos y emociones que nos hacen daño. El Papa Francisco, algunas Navidades atrás, nos proponía algo. Decía que abriéramos nuestro armario y viéramos si tenemos un abrigo, un par de zapatos, un suéter, un pantalón que el invierno pasado no utilizamos. En ese momento, darlo. Pero es que está muy bonito, pero es que está nuevo. Es que con dos kilos que baje, ya me va a quedar. Hay que desprendernos. Esos pequeños ejercicios de desprendimiento nos van a llevar a irnos desprendiendo cada vez más de otras cosas. Yo les aseguro, y hay psicólogos, si me están viendo, no me dejan mentir, que para a veces desprendernos de dos, tres kilos de más, primero tenemos que desprendernos de esas prendas que ya no nos quedan, porque a veces psicológicamente nos quedamos ahí atados esperando que nos queden y muchas veces eso nos frustra. Entonces, hay que desprendernos de todo eso y verán que poco a poco vamos a ir fluyendo. Nuestra alma va a ir haciéndose ligera, levantándose. Para eso es el espíritu del desprendimiento. Si me permiten contar otra pequeña historia de una viejita que en su vida no supo desprenderse de nada. Lo único que hizo fue darle una zanahoria a un indigente. Y cuando llegó al cielo, pues a Pedro le dice, es que mujer, ¿cómo quieres que te deje entrar si aquí lo único que tienes en tu carta es una zanahoria? Y entonces, apareció la zanahoria y le dice, muy bien, tómate de la zanahoria. Si con la zanahoria subes al cielo, podrás llegar. Y entonces, la zanahoria empezó a subir y la viejita rápido se prendió de la zanahoria y empezó a subir también ella y bien contenta porque ella iba arriba con una simple zanahoria. Y entonces, otro señor que estaba abajo, que no había podido subir, se tomó de la falda de la viejita y ella ni cuenta se dio, iban subiendo los dos con una simple zanahoria. Y entonces, otro señor los vio y dijo, no, yo también me pesco. Y ahí van tres, y ahí van cuatro, y ahí van cinco, y ahí va una cadenita de gente con una sencilla zanahoria. Ya casi para llegar arriba al cielo, a la gloria, la viejita voltea y ve el mundo de gente abajo de ella y les dice, esta zanahoria es solo mía. A veces creemos que nos desprendemos pero realmente tenemos el espíritu tan enfermo que no nos podemos desprender ni siquiera de una simple zanahoria y nos vamos al infierno por no sabernos desprender. Espero que estas pequeñas reflexiones nos hagan entender que el desprendernos de las cosas materiales nos van a llevar a elevar nuestra alma. Adiós. En este año les deseo dicha, paz, prosperidad, pero sobre todo unión en sus familias. Soy Gemma Barba, nos vemos en la próxima cápsula de ANSPAC.